¡Ahhh! 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 ¡No! 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 ¡Ay! ¡El regreso es el que no sé! ¡Ahhh! ¡Ay! 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 ¡Ahhh! Ya niños, cálmense. Los van a vacunar. Pero, es que, nosotros que somos nuevos tenemos que pincharnos dos veces. ¡Ahhh! ¡Tengo miedo! Tranquilito. Les prometo que no les va a doler. Aunque si los vacunan, es por su bien. No porque queremos verlos sufrir. No. A ver cómo va a ser una sombra por la tele, ¿verdad? Gris. Pero, aún así, vengan para acá. ¡No! Soy yo, y como un pobre. Tengo que haber visto mal porque el pobre está ahí. ¡Ahhh! ¡Ay! ¡No! 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 ¡No Ay, eso sí es una tortura para tus duendes Peor que Magiltrón Ay, no, no, no Ay, no, no Me llevan Mira Valentina, te comprendo donde los voy a tener que minchar dos veces Ah, a ti Ya estoy bien pinchado Valentina, tranquilita Tranquilita, que ya pasó Fue un solo pinchazo Y comprendo que todo A mí igual me da mucho miedo la vacuna De verdad Siempre entro toda llorando Pero para no hacerles el cuento tan largo Otra vez Mostraré solo el pinchazo de los duendes Como gritaron Se recomienda bajar volumen Porque ya viene el capítulo 9 Ya supieron como chillamos Parecíamos piggies Por lo tanto Mejor que se estén listos Me he dado cuenta que un chavo me lo matiste así Tranquilita Si tus duendes lloran con la vacuna es mejor darles un besito Así creo que se trinquizó Ay, no, que si paga la puse la vacuna Lo pinché mal No puede grabar No pinché a Sofía Porque no Ay, ay, ay 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 Ay, 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 ay Pistacho que ya Ya está una Falta la última No, 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 no quiero ver Sé que te duele Cierra el ojo A ver Cheo, un delirito de mandarina Ah, no, abrame, abrace Ay 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 La vieja muestra ¡Aaaaaah! Ay, 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 ay. Me aviso que haya... Ay, 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 ay. ¡Aaaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaaah! ¡Aaaah! ¡Aaaah! A ver, Fuxi, ¿cuántas estás a 3? Hice en this visual. Uno, dos, tres. ¡Aaaaaah! ¡Aaaah! Ayúy Ufff, por malo que pude con esta Noooon Ay, salva de patriarcado Ay no, porque a mi Ño, 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 Ño No me funciona Tan solo dejaré que escuchen el grito Ay, ay, ay Ya, tranquilo, ya Aaaaaah Ok, llevo muchos duendes Llevo a 45 Pinchados Ah, no me equivoqué Era Treita y Treita y cinco Ay, 45, que me confundí, soy una pava Que tengo 40 duendes contando a los dos bombones Por separado También si los juntamos juntos Son treitinos En total, treitinos A ver Ahí están Todos los dos Ay Ay Ahora los últimos Un puncher Tranquilita Un puncher Un puncher Se desmayó Tranquil, un puncher Cierra los ojos Tranquil, un puncher Ari priced De onion Un puncher Ah, chachacham Ah, chachachem Estos texas se llenan solas Lo uso todas las mañanas No quiero llorar como Cherry No Una más Creo que sí tomó leche porque tiene la boca como más blanca Bueno Todavía no tengo la leche Cherry Ahora Blanca No me funcionó para estar con la cámara Bueno Como ya se han vacunado todo Pues quería felicitarlo Porque esta vez chillaron menos que el año pasado ¿Y Pascual? ¿Cuándo se va a vacunar? Hoy día no puedo venir a estar ¿Se supone que tú sabes? ¡Ay sí se me volvió! ¡Es que Pascual! ¡Que Pascual está enfermo en la guatita! Está con vómito, fiebre Y tal vez mañana Pueda ser vacunado Hoy día No sé Pero Esperemos que Que se recupere pronto Espero lo mismo Bueno Ahora Ahora De qué me sirve decirles que vayan a su casa Porque estamos en su casa Y bueno Este ha sido el día de hoy Lo más probable es que Mañana a la noche Volvamos a ir Y el día del video de los horas después Aunque ¿Dónde está Colorito? Colorito Necesitas despedirte Los Coloritos Lovers Te Lo que ¿Dónde está Sisen Te Esperando Nos ¡Suscríbete al canal!